Salte de mi mente Para ser sincero me diste amor pasajero Simple y llanamente quería todo mi dinero Dice soy amiguito, yo no soy tu jueguito Te gustan todas mis fotos y comenta mis favoritos Si tú me quieres buscar, todo normal Yo me sabré controlarme, tientas, intentas, vienes y me piensas que Oh, boom, let me end up that, yeah Quiero provocar, quiero provocar You ain't the one that will play with my heart Tú estás, tú estás, tú estás en mi mente Aunque, aunque, aunque no te lo cuente Fuera, salte, vete de mi vida Tú estás, tú estás, tú estás en mi mente Aunque, aunque, aunque no te lo cuente Fuera, salte, vete de mi vida Hey, ese piquete que tú tienes me tiene cabrón Un booty, grande cara, angélica a la perfección Cuando la tengo encima en la calle me olvido todo Mi droga, mi obsesión, por ella me voy con todo Mete, mete, métele el piquete Todos estos tigres tratan pero ninguno le mete Me tira cuando está borracha todos los week-ends Para que rápido baje ya que nadie la entretiene Ey, la baby está dura Como ella no es ninguna Me pongo sucio en la cama para hacerle travesura Y se cura Cuando la toco allá abajo Ella me dice dale, Nico, tú llévame la altura Anda, anda, suelta y no quiere pretendiente No quiere un pendejo que la vida le moleste Ella vive su vida, no le importa lo que piense Ella se busca sus placeres Viajes, ollas y hoteles Ey Tú estás, tú estás, tú estás en mi mente Aunque, aunque, aunque no te lo cuente Fuera, salte, vete de mi vida Me quiere buscar, quiere que la saque a pasear Se pone loca, cuando no quiero contestar Me empiezo a llamar, cada vez que sale a rumbear Tiene mil excusas que tiene una tuza Quiere que la cuide brutal Mamacita, acuérdate mi amor que Aunque, aunque, aunque no te lo diga ni te comente Tú no te sales de mi mente La, 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 la Babe, babe, babe The M Production Ni cuida ni el reina, papá Aunque no te lo cuente